Música Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has herido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan O se dejan de portadas Las cosas malas se botan O se dejan de portadas ¡Para ti, Chepina! Música Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira Porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda La misma que ayer me diste ¿Para qué sigues mintiendo? Si por ti no siento nada Las cosas malas se botan O se dejan de portadas Las cosas malas se botan O se dejan de portadas Las cosas malas O se dejan de portadas Las cosas malas O se dejan de portadas Lo que sigues mintiendo Lo que sigues mintiendo ¿Para qué sigues mintiendo? Gracias.